olímpica dije si por primera acabó en turín este año ha conseguido 41 58 triple sarkov doble toe loop triple flip doble axel muy bien muy bien toma muy bien un saludo 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 muy bien muy bien fíjense primera patinadora turca en ir a unos Juegos Olímpicos muy bien tuva lleva 10 años viendo en canadá y los ha aprovechado sin duda toda la familia se ha trasladado a vivir a canadá para buscar lo mejor para ella y desde entonces están viviendo yo no sé si al final terminarán ya por quedarse definitivamente pero pero muy buen trabajo detuvo a cara de mir 22 años tiene prácticamente la mitad de su vida ya viviendo en canadá se ponen a hacer una idea las condiciones de las pistas de hielo de de turquía llenación áncara y 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 en su marca personal dos tiempos 46 con 19 precisamente el año pasado 28 con 74 en la técnica en la presentación 21 54 tiene que mejorar un pelín más también es subir un poquito esa segunda nota 50 con 28 mejora nueve puntos la mejor puntuación de esta temporada y también es mejora su mejor marca personal puesto que sube cuatro puntos con respecto a la mejor clasificación precisamente la tuvo el año pasado en campeonato europa donde ella terminó décima muy bien tuvo a cara de mir se va a la sexta plaza se mete en la final con 50 puntos más de 50 puntos y eso es un ex